Oigan, y vámonos ahora con Sabrina Carpenter, porque bueno, a través, después de un concierto en San Francisco, fue, pues como podemos ver, víctima de los fuegos artificiales, entonces hay que tener mucho cuidado también con estas presentaciones, porque miren, la verdad es que no pasó a mayores, pero bueno, sí se llevó un gran susto, pues ahí lo tienen. ¡Gracias!